Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Este programa de hoy muy especial para ser más productivos de una manera eficaz, práctica. Por eso hemos hecho conexión remota con el señor Carlos Sicilia. Hemos conversado ya sobre Work Flowy, pero nos han llegado varias preguntas, algunas dudas. Por eso vamos a escuchar de parte del señor Carlos Sicilia sus famosas 10 razones por qué utilizar Work Flowy para ser más productivos. Adelante, Carlos. Bueno, primero que nada le repetimos la pronunciación Work como la palabra Work, W-O-R-K, Flow como la palabra Flujo, F-L-O-W y se le añade una Y al final. Si escriben en Google 10 razones para usar Work Flowy los va a llevar directamente a esta infografía que yo estoy viendo, donde salen estas 10 razones, se las voy a contar de atrás para adelante. Aquí empieza con una que habla de la gestión de tareas, pero yo voy a empezar con la última. La número 10, los backups. Puedes hacer backups de toda tu información en formato de texto enriquecido, en texto plano, UOPML. E inclusive puede hacer que la conserje de tu edificio se lo memorice. La número 9, compartir. Comparte todas las listas que desees para trabajar con equipo. Puedes dar permiso para que solo las vean o para que las vean y las puedan editar también. Puedes trabajar offline, no necesitas conexión. Es decir, puedes agarrar y hacerle una trompetilla a ABA y hacerle... Cuando ABA no esté y tú trabajas con Work Flowy perfectamente con lo que ya tienes acumulado allí. Sincronización. Siempre estás sincronizado. No importa donde estés, con lo que estés. Puedes sincronizarte con la tableta, con el teléfono, con la pantalla gigante, con el televisor, con lo que te dé la gana. El buscador. El buscador de Work Flowy es absolutamente bestial. Lo que pongas te lo dice y además con la lista que llaman tipo pulgarcito. Tú sabes cuando te hace la secuencia de dónde estás. Lo que consigues te dice exactamente dónde está dentro de Work Flowy. Las etiquetas son bestiales. Soporta las etiquetas. Puedes crear un sistema totalmente a tu medida. Donde tú puedes poner este numeral y el nombrecito. Rafael Nieves, numeral y el nombrecito. Carlos Sicilia. Las iniciales que te dé la gana. Y cuando tú pones las etiquetas en el buscador, automáticamente tienes la información que necesitas. Me gusta. Las notas. A cada elemento puedes anotarle notas. Soporta párrafos negritas y cursivas. El foco muestra solo lo importante, lo mejor de Work Flowy. Es que tú puedes tener 15 mil páginas guardadas. Y cuando aparece la que tú quieres trabajar, le das a la pelotica negra. Y solo se te abre el documento en el que vas a trabajar. Eso te permite una libertad mental que tú no sabes lo que es hasta que lo experimentas usando Work Flowy. Las listas indentadas. Tienes listas dentro de sus listas, dentro de sus listas, dentro de sus listas. Cualquier proyecto es posible. Y la número uno. El sistema de listas de chequeo es como tú quieras que sea. Totalmente flexible para gestionar tus tareas. Aparte de que tiene un sistema donde tú puedes tachar lo que ya hiciste y puedes escoger si las cosas que ya hiciste tachadas se siguen viendo o desaparecen. Mira, preguntas, Carlos. Preguntas que nos llegan. Por ejemplo, ¿eso es compatible con las redes sociales? Totalmente compatible con redes sociales, totalmente compatible con tu teléfono, totalmente compatible con todo. Y te cuento. Una empresa tan grande como DreamWorks dejó de utilizar Outlook, dejó de utilizar Evernote, dejó de utilizar sistemas más complicados y está siendo manejada con Work Flowy. Hay líneas aéreas que están siendo manejadas solamente con Work Flowy. Estoy casi seguro que una gran compañía de refrescos, no voy a decir cuál de las dos, la están manejando con Work Flowy. Les estoy dando una primicia. Es como si estuviera hablando desde Google a los tres o cuatro meses o a los dos o tres meses de que nació Google. Mira, por cierto, otra pregunta, Carlos. Otra pregunta que insistimos. Tú lo mencionaste, pero vamos a insistir en ese tema. El tema de trabajar en equipo. Puedes decir que yo puedo conectar esas listas de Work Flowy con mi equipo y ellos interactuar en todas las direcciones. Tú escoge, fíjate, lo que te repito. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un listado de nuestras grabaciones de estas secciones o nuestros contactos en vivo de estos programas, eso tú me lo puedes mandar y puedes decir que es solamente de visión, que solamente para yo verlo o para verlo y editarlo. Si yo puedo evitarlo, yo puedo cambiarlo y decirte, mira, está todo bien, pero este sábado no puedo porque voy a ir al parque con mi hijo. O este martes no puedo, ponlo a las tres de la tarde, sino a las cuatro. Es de una interacción y de una libertad y de una flexibilidad, pero es sobre todo la sencillez. Es el software más sencillo que vayan a ver en su vida y es el software que, siendo el más sencillo, maneja lo más complejo y maravilloso que ustedes tienen en su vida, que es su cerebro y sus neuronas y su cabeza y su inteligencia. Mira, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el señor Carlos Sicilia para seguir compartiendo esta información. Vamos a llamarlo así, sensible, para cambiar nuestro cerebro, ser más productivos y en consecuencia más felices. Ya regresamos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.